Bueno, hiciste un video vos después de pegarle a ese chico en, no sé, creo que era... Cruce Varela. Cruce Varela, en Cruce Varela. ¿Te arrepentís? ¿Seguís arrepentido de eso? Dije que le pedía disculpas a la familia, le pedía disculpas a la gente que se enojó, no que me arrepentí. No te arrepentiste, ok. Porque el chabón, en cámara las personas cambian, no sé por qué, pero cambian, se apaguran. El chabón, yo estaba con los auriculares, eran las 4 de la mañana, yo venía de Solano, el uno de Amigo, que es diseñador gráfico. Y él me dijo, no te vayas, no te vayas. Y yo le dije, no, me voy a mi casa, yo vivía en La Plata. Entonces me fui hasta el Cruce para tomarme la costera, el talp. El talp, papá. Ok. Me fui a tomar ese, y el chabón, yo estaba ahí re tranqui, escuchando música, Justin Bieber ahí, en la parada. Y el chabón viene y me dice, me hace así, como si tengo un pucho. Y estaba, había otro tipo sentado delante mío, que también estaba esperando el micro. Y primero estaba hablando con él, yo creí que estaban los dos juntos. Se para el tipo y viene y me dice, me hace señas de cigarro, le dije, no. Se me acerca al lado y me hace así, le dije, no. Y me grita, tipo, me empezó a gritar. Y me saqué los auriculares y le dije, te dije que no. Y me dice, ¿qué tan te hace el pie de la gato, no sé qué? Y le dije, ah, sí. Y ahí saqué el celular y ahí lo empecé a grabar. Y dijo, elegante, que lo que es, no sé qué. Y ahí ya me retobé y tipo, me transformé. Y lo siento, por mí, no por él, porque él se lo merecía. Porque estaba re gede, estaba re fisura, estaba re gede y se lo merecía. Pero, pero bueno. ¿Qué querés que haga? Si te viene a las cuatro de la mañana, rompe la pija. Yo estaba tranquilo ahí. El chabón me viene a gritar, me viene a querer tocar. Entonces, ¿entendés? Tipo, me empezó a gritar y me hacía, me agarró el brazo, ¿entendés? Tipo, no me rompá los huevos.